Saturno con esteroides. Esta cosa se llama J1407b. Es el primer exoplaneta con un sistema de anillos que se conoce. Se descubrió en el año 2012. Y a su alrededor tiene 37 anillos que ocupan 120 millones de kilómetros, siendo 200 veces más grandes de lo que son los de Saturno. Por eso muchos la llaman Saturno con esteroides o Super Saturno. J1407b se encuentra girando alrededor de la estrella J1407b y tiene unos 16 millones de años, lo cual se considera poco tiempo. Si quieres visitarlo necesitarás paciencia, ya que se encuentra a 420 años luz de la Tierra.